No se puede nada de eso. ¿Tú qué piensas de eso? Lo igual que ellos. Igual, porque ya los estudiantes ya no quieren estudiar, sino dejan de estudiar para trabajar, para poder ayudar a sus familiares. Esto es horrible, esto va de mal en peor. Aquí estamos así. De verdad, esto es demasiado. Nosotros a veces salimos a las 2, 3 de la mañana y así, por ejemplo, el viernes, la hicieron correr allá a los policías por eso. Porque no era la hora, entonces ella tenía que correr, pero igualito, porque nosotros teníamos que comprar algo y de hecho no compramos nada. No conseguimos nada. Dos salsas de tomate. Ah, dos salsas de tomate, eso fue todo. Y nosotros teníamos desde el lunes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que pudimos comprar dos arroz el viernes, nosotras cuatro. Porque de verdad no se consigue. Uno sale con las esperanzas de conseguir, pero es lamentable, uno se viene derrotada porque uno tiene hijos y no logramos comprar nada. Y volvemos a intentarlo el siguiente día y así estamos. A veces no nos toca porque es por número de cédula, pero a veces entonces le quitamos la cédula prestada a mi sobrina, o sea, de las mismas familias de nosotros, que les toca. Pero como trabajan, nosotros nos hacemos pasar por ellas. Pero no porque queremos achacar, sino porque tenemos necesidad y tenemos hijos en nuestro hogar. Y somos una familia muy unida y por lo menos ahorita compramos una córgate. Ella no pudo venir porque se quedó con los otros muchachos. Nosotros llegamos y le damos una córgate a ella, yo le doy una a mi papá, una a mi mamá. Así estamos. Porque lamentablemente ahorita tenemos que hacer un poquito para cada quien, porque uno no consigue, no se consigue nada. ¿Se está pasando hambre en Venezuela? Se está pasando hambre. Demasiado, diría yo. Demasiado hambre se está pasando. Si usted se compara con lo que pasaba hace 10 años y lo que pasa hoy, ¿han cambiado, han disminuido la cantidad de comida que ustedes consumen? Se ha disminuido porque yo me acuerdo que yo todavía, mi hija, la otra hija mía tiene 7 años, y yo iba a un supermercado y podía agarrar el pañal que yo quisiera, escoger la harina que yo quisiera. Ahora no, ahora tienen a uno, por decirlo así como los perros, si hay esto, esto es lo que vas a llevar porque no hay más nada. Y uno tiene que llevarlo. Hay veces que te venden una harina de trigo, tú no la necesitas, pero tienes que llevarla. ¿Por qué? Porque no consigues harina pan. Entonces las panquequitas te sacan de apuro. No se consigue azúcar, no se consigue leche, entonces que comese la panquequita así peladita, con lo que uno medio consiga, porque anteriormente uno le echaba leche, le echaba el huevito, le echaba la mantequillita, que era una buena panqueta ahora, ¿no? Es decir, la cantidad de comida ha disminuido, es decir, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Sí, ha disminuido bastante, porque el desayuno no almuerzo, y el que almuerza no sé. Lamentándolo mucho así. O sea, eso de las tres comidas al día, ¿no? No. No, ya eso, ya eso no. Eso se acabó, ya no hay tres comidas, eso era antes. Sí, es verdad. Y a veces una, mire, uno por lo menos va, ahorita tenemos la dicha que hay manguito, y uno va a ir a repelar un manguito, y bueno, vamos a meterle algo al saquito, para después en la tatecina. Es el aliete maduro, la cecina. Sí, sí, porque... La cecina, el aliete maduro.